Dices que a mi lado Tú jamás podrás estar por mis negras intenciones Y mis malas devociones Soy débil, soy malo, culpable de amor Confusa mi sombra, caricia tu piel Dices que tus ojos y tu piel son de cristal Y les quiero decaer sobre mis duras ilusiones Detestas mi vida, quedé en contra de mareas Tus sueños son libres, te haré muy feliz ¡Gracias! 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 Yo lo lepciono a tus orillas sin botellas de alcohol Dice la vida infinalmente quiero conservar Lo agudos con tu mirada, lenguaria, canción Estaba de una memoria Tus ojos, tus pies son de cristal Quebrarán sobre mí Apariencia peor Son de algodón Ven hacia mí Me haré muy feliz Dff Subsequied Profecho Coaching 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!